Es un placer poder compartir nuevamente este video reflexión para hoy domingo 29 de mayo del 2022. Estamos en la séptima semana de la Pascua, pero el calendario de la Iglesia nos recuerda que hoy es el domingo de la Ascensión. Continuamos nuestras oraciones por aquellos que están enfermos, especialmente por Martha Pérez, por Juan Carlos Martínez, por aquellos que sufren especialmente las personas de Ucrania, el pueblo palestino y por las familias que están en duelo tanto en Texas como en Buffalo. Oramos por aquellos que están en duelo, la familia de Humberto Peña y de Jim Camen, como también las familias en estas dos ciudades donde hubo masacre de inocentes, tanto en Texas como en Buffalo. También oramos en gratitud por el cumpleaños de Sebastián Sepúlveda y Jerome de Tienda. El Evangelio de hoy está tomado de San Juan capítulo 17, versos 20 al 26 y es una narrativa de la importancia que es ser un solo cuerpo. Y aquí nos detendremos en tres palabras claves. La primera es unidad, la segunda es testimonio y la tercera es mundo. Empecemos por unidad. Es una palabra muy poderosa, pero desgraciadamente muy mal interpretada o mal entendida. Y nuestra primera tendencia que observamos es que las personas asocian con unidad, con uniformidad, como que si fuese un ejército donde todos se ven de la misma forma. Estamos en una sociedad que hace mucho énfasis y ejerce mucha presión por unidad como un símbolo o como un indicador sociopolítico de prosperidad. La unidad más que nada tiene que ver con la cohabitación en armonía en nuestra dimensión tridimensional que es, recordemos, espíritu, alma y cuerpo. Si estamos hechos a la imagen de Dios que es una trinidad, y esta trinidad es unidad y armonía, entonces aquí vemos una especie de simbiosis. Incluso siendo esta palabra usada más que nada en biología, utilicémosla y la apliquémosla para una interacción de carácter espiritual. Por favor, trabajemos más duro para limpiar el concepto de unidad. Como en un cuerpo. En un cuerpo hay muchos miembros, muchas partes, y cada una tiene una función distinta. Tiene un rol, tiene una tarea específica. Por eso es que nos necesitamos en todas las dimensiones. La diversidad es riqueza. Entonces, estamos también invitados a respetar esas diferencias y roles como parte del plan de Dios para la humanidad. Paremos de trabajar por uniformidad, pero sí sigamos y continuando en nuestro trabajo para la unidad, haciendo uso de la aceptación, de respeto y la dignidad. La segunda palabra que es para hoy clave es testimonio. Si proclamamos el evangelio y entonces decimos que somos seguidores de Jesucristo y abrazamos la misión de la iglesia, entonces es allí cuando tenemos que ser más consistentes que nunca. De lo contrario, los que nos observan nos llamarán que somos creyentes falsos, impostores o pretendemos ocupar un rol o una forma de identidad que no nos pertenece. El evangelio de hoy nos llama y nos invita a dar testimonio para que otros así puedan ver que somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. San Francisco de Asís decía, predica el evangelio en todo momento, pero solo usa las palabras si es necesario. Eso dijo este monje de 45 años, que vivió 45 años en el siglo 13. En el caso nuestro, solo Dios es nuestra unidad, Dios es nuestra meta, Dios es nuestro centro, nuestra común unidad y eso da origen a la palabra comunidad, que muchas veces la decimos tan rápidamente, pero es una común unidad, palabra compuesta. Y la tercera palabra es mundo. El mundo es la multitud que nos observa y no es un planeta, no se refiere al planeta, ni al globo terráqueo, ni a un continente, etc. Es sobre la persona que está más cercana a nosotros. Esa representa un mundo y es quien nos observa y evalúa. La palabra mundo está mencionada cuatro veces en este pasaje y se ocupa de esta forma. El mundo creerá si, usted completa la frase, el mundo sabrá si, el mundo está hecho por qué, y el mundo no sabe por qué, nosotros completamos las frases. Esto es una invitación para mostrar la gloria de Dios, para mostrar el amor de Dios, para mostrar la creación de Dios, para mostrar la unidad con Dios. En conclusión, estamos invitados a proclamar un Evangelio de las buenas nuevas, pero con misericordia, con solidaridad y con amor. Estamos invitados para plantar la semilla, la semilla del Evangelio, pero recordemos, sólo Dios recolecta la cosecha. Estamos invitados para mostrar unidad con Dios. Estamos invitados a mostrar que somos testigos con nuestras vidas y con nuestros actos. Estamos invitados para mostrar al mundo que Dios vive en nosotros. Pensemos sobre estas tres palabras, unidad, testimonio y el mundo. Amén. Suscríbanse a nuestro canal, YouTube, hagan clic en la campana para avisos y denos un me gusta. Gracias. Y nos vemos el domingo que viene y que Dios les bendiga esta semana. Adiós.